El Espíritu Santo 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 Señor Dios mío Te doy gracias por darme la vida Al creerme A tu imagen y semergencia Por llamarme A ser tu hija en el bautismo Gracias por enviar A tu Hijo Jesucristo A salvarme Y a tu Espíritu Santo Para santificarme Quiero responder Que sí A todo lo que tú deseas De mí En tu bondad y amor Con tu gracia Me comprometo A servir a mis hermanas Y mis hermanos A lo largo de mi vida Me consagro De ti María Madre de Jesús Y María Y madre nuestra Tú estás muy cerca De él Y eres mi modelo De fe Concedeme Que continuamente Aprenda de ti Lo que necesito Para ser Una mujer Cristiana Ayudarme A escuchar La palabra De Dios Como tú lo hiciste Guardándome Guardándomela En mi corazón Y amando A los demás Para que Al caminar Con Jesús En esta vida Merezca Alabar Junto a ti Para siempre En el cielo Amén Merezca 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz